y que haya tenido toda esa repercusión y bueno, también solicitando de otras localidades vecinas de Añatuya, Tahuaga, y bueno, mientras pueda poder ayudar. Claro, evidentemente hay una necesidad importante, ¿no? De poder canalizar todas estas sensaciones que está dejando el virus más allá de las escuelas en la salud, ¿no? Sí, o sea, también es como muy importante en esta situación de emergencia, ¿no? Contar con la red de profesionales que también me ofrezco a formar parte o ayudar a brindar las herramientas al personal de salud del pueblo, así que estamos viendo la manera de que eso sea posible. Porque hoy si ellos se encuentran desgastados no somos nada tampoco, o sea, se necesita al personal fuerte. Seguro, seguro que sí. Sí. ¿Cómo ha sido aquella experiencia que me contabas al comienzo, cuando todo era tan incierto también, ¿no? Donde no sabíamos casi nada de la enfermedad, donde sé que ustedes también tuvieron que empezar a buscar otras maneras y otras herramientas, ¿no? Para poder acompañar a la gente. Y vos, dando también tus primeros pasos, ¿cómo ha sido ese momento? Y la verdad que ha sido una experiencia nueva largarnos al terreno sin saber cuál es la repercusión que iba a tener y cómo podíamos ayudar y por ahí ir viendo, hablándolo en el grupo. Y teníamos en ese momento alguien que nos había capacitado, digamos, teníamos coordinadores con quienes teníamos reuniones semanales y se ponía en tela de juicio todo lo que se había hablado. Tal cual, tal cual. Celeste, la gente que tenga ganas de acercarse, de conocer, de entrar en contacto, ¿puede encontrar los números en tus redes? Contanos cómo apareces, cómo te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en el Facebook o Instagram como TeleSoldán, todavía no había pensado hacer una página para esto y no me ha dado tiempo, digamos, ha sido todo muy rápido. Y bueno, ahí está mi teléfono, mi mail, por donde se pueden comunicar. Así que no duden, estoy a disposición, mientras pueda, lo voy a seguir haciendo, esto de ayudar y hacer el seguimiento. Gracias.